Hola, soy Marina y estas son las cosas que me compré en la Feria del Libro. Acá se lee. Acordate, leerás los libros. ¿Cómo estás? Todavía la bienvenida a mi canal, donde hablo sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy fui a uno de los eventos más importantes que ocurren en Buenos Aires y en general a nivel mundial, que es la Feria del Libro. Este evento es un eventazo y esta vez estábamos todos súper felices porque hacía dos años que no pasaba. La Feria del Libro está hasta el 16 de mayo, está todos los días desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche y es un lugar donde vas a poder encontrar todas, todas las grandes editoriales, las chiquitas, cómics, actividades, encuentros, charlas y de todo. Ayer estuve un ratito, muy tranquila y muy módica, debo decirte, pero la verdad que para mí fue un placer porque siempre celebro estos encuentros. Son lugares donde uno puede ir a difundir el libro y para mí no hay nada más lindo que se pueda hablar de historias para leer. Así que te voy a contar lo que compré y te vuelvo a decir, fui como muy tranquila, fui a encontrar amigos, pasear, charlar, mirar, pero compré cositas. Y acá te voy a mostrar. Puesto número 1. Como lo titulé ayer en Instagram, dos obviedades y una cosa que me gustó mucho. Me siento bastante bien. Una de las obviedades es que yo sabía que quería ir a comprar cómics. Si venís siguiéndome en el canal, sabes que vengo muy muy fan de Al Amur y había leído la cosa al pantano volumen 1. Entonces, ¿qué hice? Era re obvio que iba a comprar volumen 2. Y estoy muy feliz de encontrarme con él de nuevo y con esta historia que a mí me gustó. Me gustó tanto que la empecé a pasar. Empecé a pasar a amigas. Dije, tienen que leer esto. Así que, obviamente, compré esto. Me gustó un montón. La siguiente obviedad es, este año estoy leyendo a Cart Bonegat. Voy muy lento, pero muy muy feliz. Es un señor que a mí me gusta un montón. En este canal vas a encontrar las reseñas de Matadero 5 y de Madre Noche, si no me equivoco. Ahora estoy leyendo Desayuno de Campeones. Y como me volví tan fan, dije, me voy a ir al stand de la bestia equilatera, que es los que lo publican a Bonegat acá. Y me voy a comprar lo que haya. Y básicamente me compré lo que haya. Que es este. Payasada. No leí mucho de qué se trata, pero es el título que no tenía. Y lo lindo que tiene, bueno, como les dije, lo edita la bestia equilatera. Y las tapas las hace delinears. Que es un dibujante muy conocido acá y son muy 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 felices. Así que estas son las dos obviedades. Y en el interin que estaba paseando encontré un stand que me encantó de publicaciones fanzines o cómics, pero chiquititos. Y me llevé el que más me gustó. Ni lo leí, ni hice nada. Lo que sí sé es que son todos, publican principalmente autores argentinos. Se llama Estudio Mafia. Y miren, por favor, lo que es esto. O sea, nada, me enamoré. Me pareció como todo fantástico. Hay algo que me encanta en el rojo. Bueno, sí. Bueno, me encantó. Así que después haré la reseña de esto. Bueno, estas fueron mis compras. Lo que también te quiero contar es buscar las actividades porque hay actividades todos los días. Por ejemplo, obviamente el día que yo fui no estaba Mariana Enríquez. Pero hoy sí está Mariana Enríquez. Así que tenés chances de encontrar a tus autores preferidos. Chances de descubrir cosas nuevas. Anda con tiempo, con ganas. Afuera hay un montón de lugarcitos para comer. Nada, es un aventazo. No te lo pierdas. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.